El Musac estrena nueva temporada expositiva, tres propuestas, la primera del artista vasco Juan Ugalde, una retrospectiva de las últimas cuatro décadas de su trabajo bajo el título La nave de los locos, pero también la colectiva Exotermia con un diálogo entre la colección del Musac y esculturas clásicas del Museo Nacional de Escultura y por último el proyecto Vitrinas con la investigación del artista Tatiana Parcero Buenas tardes, ¿qué tal? Y salvo León, Capital y Villa Blino que tendrán que esperar al 7 de julio. Mañana sábado se van a constituir los ayuntamientos tras los resultados de las municipales del 28 de mayo. Estas últimas horas para alcanzar acuerdos y cerrar pactos están siendo frenéticas. En San Andrés del Rabanedo, salvo sorpresa de última hora, Ana Fernández Caurel será alcaldesa en minoría por la UPL. En Valencia de Don Juan se han repartido a la mitad el mandato PP y UPL. Una de las grandes dudas a estas horas sigue siendo Villaquilambre. Los tres representantes de los leonesistas tienen la llave de la gobernabilidad. Y mucho más sencillo, más claro está en Astorga y en Sariegos, donde hay mayorías absolutas del Partido Popular y de la UPL, respectivamente. Eduardo Diego es ya el nuevo delegado de la Junta en León. Ha tomado posesión de su cargo hace tan solo unos minutos en un acto con multitud de representantes políticos, entre ellos Esther Muñoz, a la que va a suceder en el cargo. El consejero de Presidencia ha recordado a Diego la importancia de la cercanía, del diálogo con otras instituciones y agentes y la atención a los trabajadores de la delegación. Y el 10 obtenido por un estudiante del Instituto Gil y Carrasco de Ponferrada es la mejor nota de la EBAU. Hoy se han conocido las notas. El 97,72% de los estudiantes que se presentaron han aprobado, superando unas pruebas que dan acceso a la universidad. 1.964 alumnos de los 2.010 matriculados en el campus de León han aprobado. El porcentaje ha sido un poco superior, del 98% al último año. Las notas se pueden consultar ya en la página web de la ULE. Y en el terreno deportivo hablaremos de la cantera, del modelo de juego que es cada vez más importante. El centenario de la cultural ha posibilitado el intercambio de experiencias con entidades de superior categoría como el Sporting de Gijón o el Celta de Vigo. Precisamente en los gallegos ha destacado casi una década el leonés Carlos Hugo García, también con experiencia en el Barça, que ahora busca otros retos profesionales fuera de España. Y va a ser un fin de semana caluroso en lo meteorológico. De cara a la jornada, tanto del sábado como del domingo, se esperan máximas entre 29 y 30 grados. Sí que habrá en la jornada de mañana, hacia el final del día, algunas bandas de nubes que pueden dejar tormenta y granizo. Durante la tarde, los vientos soplarán flojos, variables. Es viernes, es 16 de junio. Mañana sábado se van a constituir las corporaciones municipales tras las elecciones del 28M, con dos excepciones en la provincia. León Capital y Villablino no podrán hacerlo hasta el 7 de julio, tras las alegaciones presentadas por Vox. Este retraso también va a influir en la fecha de constitución de la corporación en la Diputación Provincial hasta el 21 de julio, la última jornada de la campaña electoral de las elecciones nacionales. En Astorga y Sariegos no hay duda. La mayoría absoluta del PP con José Luis Nieto en la capital Maragata y los ocho concejales electos de la UPL, capitaneados por Roberto Ayer en Sariegos, harán que ambos líderes se hagan con el bastón de mando este sábado. En La Bañeza, la mayoría simple de ocho concejales del Partido Popular, a uno de la absoluta, casi garantizan que Carrera repetirá al frente del consistorio. En Valencia de Don Juan, las negociaciones de última hora parecen acercar al PP y a la UPL, que le arrebatarían la alcaldía a los socialistas de Juan Pablo Regadera. En San Andrés del Rabanedo, salvo sorpresa de última hora, Ana Fernández Caurel será alcaldesa en minoría. Y la atomización de partidos en Villaquilambre hace que aún no haya nada definitivo. Manuel García, actual alcalde popular, encabeza la lista con más votos, empatado eso sí a cinco concejales con el Partido Socialista. Los tres representantes de la UPL tienen, por tanto, la llave de la gobernabilidad. Así las cosas la UPL podría hacerse con las alcaldías de la Alfoz. La capital tendrá que esperar al 7 de julio, sin avances significativos conocidos. Lo mismo ocurre en Villablino, donde está más clara la alcaldía de Mario Rivas. En las últimas horas se ha confirmado este acuerdo de pacto en Valencia de Don Juan. Gobernarán UPL y Partido Popular, cada uno de ellos dos años de esta próxima legislatura. Precisamente esta es la primera de las novedades a menos de 12 horas de la Constitución de los Ayuntamientos. Esta tarde la UPL, ya ven la mayoría de las instituciones provinciales, va a celebrar a la 6 su Consejo General para dar el visto bueno a los acuerdos que han negociado sus concejales electos. Queda por saber cuál va a ser su postura ante la gobernabilidad tanto de la capital como de la diputación. Y desde hace unos minutos, Eduardo Diego es ya nuevo delegado de la Junta en León, ha tomado posesión del cargo en un acto con representantes políticos y sociales en el que Esther Muñoz, cabeza de lista del PP al Congreso, le ha dado el relevo en presencia de los consejeros de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones y el de Presidencia, Luis Miguel González Gago, que le ha recordado la importancia de la cercanía, de dialogar con otras instituciones y agentes y también atender a los trabajadores de la Delegación de la Junta en León. Las reivindicaciones y reclamaciones, no solo sociales, sino de los representantes locales, es un elemento esencial de vertebración del territorio y de impulso y modernización a las que también, por lo tanto, tiene que prestar atención. El consejero, hay dos partes, una que tiene que ver con la actividad funcionarial, con la actividad administrativa, en la que tenemos que seguir trabajando para mejorar la calidad de los servicios y la atención al ciudadano. Y luego hay otra parte, esa otra parte, arrimar el hombro, de trabajar por la Unión para sacar adelante aquellos proyectos que sean interesantes para la provincia de León. La formación profesional no cuenta con plazas suficientes para dar cabida a todos los estudiantes que la solicitan. Una situación que, pese a las inversiones realizadas y la apuesta por ese tipo de formación, está provocando que se privaticen los estudios. Los alumnos se ven obligados, según denuncia Comisiones Obreras, a buscar plaza en centros privados. Hasta un 31% de los estudiantes, una cifra que varía según comunidades y modalidades. Por eso, piden un plan masivo de plazas para facilitar el acceso a la FP pública. El lunes se va a abrir también la prescripción para los cuatro nuevos ciclos formativos de FP que se implantan en el Bierzo. Tres son de grado superior y uno de grado medio. Con ellos, la comarca busca adaptar la mano de obra a las demandas del mercado laboral. Hablamos de gestión de alojamientos turísticos en el IES Álvaro Yañez de Benvivre, el ciclo de eficiencia energética y energía solar térmica en el de la Virgen de la Encina y los ciclos de Videodisc, Hockey y Sonido y Comercio Internacional en el CIF. El que más llama la atención es el ciclo de grado medio de Videodisc, Hockey y Sonido que impartirá desde septiembre el Centro Integrado de FP. Supongo que por el nombre o por la trascendencia que tiene o la repercusión mediática que tiene. Pero sus salidas profesionales van más allá de pinchar música. Están para trabajar en todo tipo de producciones artísticas, desfiles de moda, temas de teatro, pueden ser microfonistas, ayudantes de sonido, es decir, no solamente es la imagen que tenemos de un DJ conocido poniendo música, lo que también. Este centro incorpora además un grado superior de comercio internacional con el objetivo de ofrecer a las empresas vercianas la formación necesaria para buscar nuevos mercados. Siempre que redunden en el vierzo, en la gente que estamos aquí trabajando y que esta comarca pueda salir adelante. La Consejería de Educación pensó en el IESBE, dada su experiencia, para implantar el ciclo superior de eficiencia energética y energía solar térmica con un futuro profesional extraordinario. Entendemos que viene muy bien ya no solamente a nuestro centro, sino a todo lo que es la comarca del vierzo. ¿Por qué? Pues porque en el caso de eficiencia energética es ya un requisito que desde las directivas de Europa y antes del 2030-33 prácticamente hay que cumplir con esas normativas y por lo tanto se van a necesitar técnicos que sean capaces de elaborar esos estudios. Porque el 86% de los alumnos de EFP alcanzan la inserción laboral en Castilla y León y ese es el objetivo que ha llevado al IES Álvaro Yañez a apostar por el ciclo superior de gestión de alojamientos turísticos. Potenciar también de alguna manera el emprendimiento y la zona. O sea, bueno, nosotros también pretendíamos eso. Sé que es muy ambicioso, pero aportando nuestro poquito que podíamos hacer en ese sentido era lo que también pretendíamos. El lunes se abre la preinscripción para todos ellos. Yo animo a la gente que venga y se inscriba porque ya la semana que viene va a empezar el plazo de matrícula y va a ser online, tienen que hacerlo a través de la web de Educacil y luego presentar la solicitud en el centro donde hayan elegido en primera opción. De una formación que se consolida como una cantera de empleo, la forma más rápida para conseguir un puesto de trabajo. No dejamos la educación porque mañana sábado se celebran oposiciones de educación secundaria y otros cuerpos como música o escuela de idiomas. La convocatoria de este año en Castilla y León se celebra para 1.390 plazas. Se es similar a la de hace dos años cuando se ofertó el mayor número desde que educación fue transferida a la comunidad. Terminan las clases y para muchos profesores se produce un cambio de roles. Cuando suena el timbre, bueno, primeramente yo soy de las que como soy madre de familia recojo al pequeño, me ocupo de él, de sus tareas, etc. Y luego ya cuando cae la noche es cuando empiezo realmente a ser otra vez alumna. Este curso ha tocado Incarcodos. Después de ocho años como interina, esta profesora de lengua y literatura busca la estabilidad después de varias oposiciones. La idea es tener la plaza fija porque también es un poco estresante todos los años no saber dónde vas. Habrá competencia. En el caso de lengua y literatura se presentan 900 aspirantes para 114 plazas. Para algunos será su primera vez. Las llevo muy poquito preparadas porque ha sido una decisión en el último momento. La novedad este año es que no hay ejercicio práctico y las pruebas del examen teórico y de la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje no son eliminatorias. Y eso hace que te puedas encontrar con un 5 de aprobado y a lo mejor con tus propios méritos, por llevar tanto tiempo trabajado, subas para arriba. Para mí es más bien la experiencia, coger puntos y poder ir cogiendo experiencia para las del año que viene. Porque en 2024 vuelve a haber oposiciones para formar parte de la plantilla de profesores. Y donde hay alegría hoy por haber aprobado es en los estudiantes que hicieron la EBAU. El 97,72% de los que se presentaron en León y Bonferrada han aprobado. Superaron las pruebas de evaluación de bachillerato para acceder a la universidad. 1.964 alumnos de los 2.100 matriculados. En el campus de León el porcentaje ha sido un poco superior, del 98%. Las notas más elevadas de esta convocatoria, según apunta la universidad, han correspondido a los alumnos formados en la educación pública. Destaca el 10 que ha obtenido un estudiante del Instituto Gil y Carrasco de Bonferrada, Unai García Pinto. Las notas se pueden consultar ya en la página web de la universidad. Este viernes nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. Comercial Electrón y sus primeras marcas les avanzan los breves. Garnica niega el traslado de parte de su producción de Valencia de Don Juan a Francia. La empresa maderera desmiente en un comunicado las afirmaciones que había adelantado UGT. La multinacional aclara que sí se están reorganizando procesos de forma temporal para lograr adaptarse a las dinámicas actuales de mercado y que siempre han apostado por el mantenimiento del empleo y el compromiso social con el entorno. La inversión inicial para ampliar en 53 hectáreas el Parque Tecnológico de León será de 12 millones de euros. Se repartirán en tres ejercicios. En el primero de ellos se destinarán 3,7 millones este año y se reserva la mayor de todas para el próximo ejercicio, 5 millones. Esta ampliación define un nuevo sector de suelo urbanizable contiguo a la actual para un uso predominante industrial para actividades productivas y empresariales. La Junta ha declarado la situación excepcional para la actual campaña agrícola en toda la comunidad. El martes el Consejo Regional reunirá a las organizaciones profesionales para plantear medidas de apoyo al sector y establecer fondos específicos por la sequía ya que son circunstancias de excepcionalidad. Se quiere dar respuesta de esta forma a algunas de las exigencias de la manifestación celebrada ayer en Valladolid. Conocemos ahora la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en la carretera de Carvajal, en Joaquín González Vecín, en Reyes Leoneses, en la Avenida Europa y en la LE20. Bioleón te avanza a los deportes. El papel de la cantera es cada vez más importante en el fútbol profesional y en la búsqueda de un modelo de juego que identifique al club. La llegada de la Academia Speer de Catar ha sido clave en la cultural. Con motivo del centenario, sea el intercambio de experiencias con clubes de superior categoría como el Sporting de Gijón o el Celta de Vigo. La cultural ha dado un gran paso en el modelo de cantera desde la llegada de la Academia Speer de Catar. Así se ha explicado en esta charla del centenario junto a los responsables de la base de equipos como el Celta o el Sporting de Gijón. La cultural tiene un modelo que desde la llegada de Speer se ha ido puliendo y se va dando vueltas cada temporada buscando renovar y buscando adaptarnos también a los contextos cambiantes del fútbol. Hasta Pro Benjamines o categoría debutante tienen un modelo a seguir, tienen que seguir unas pautas, se hace un seguimiento de ellos tanto a nivel de metodología como a nivel de modelo de juego propio. En el caso de Carlos Hugo, el leonés acaba de poner fin a casi una década de trabajo en el Celta antes en el Barcelona. La gestión de los filiales es uno de los momentos más complicados en la evolución del futbolista que está a punto de llegar a profesional. Creo que es el equipo más difícil de entrar, un filial, porque realmente tú tienes los jugadores, no todos además durante la semana, porque muchos de ellos están entrando con el mismo equipo, pero incluso los que tienes contigo, como bien dices, tienes el cuerpo, pero la mente muchas veces está en el otro lado, ¿por qué sube aquel y no subo yo? ¿Qué me falta a mí para llegar al primer equipo? Entonces es muy difícil, porque lo más importante de un equipo es hacer unidad, todo es un objetivo común. Desde la distancia, recalca la necesidad de más calma en la cultural para volver al fútbol profesional. Va de niño al campo y siempre es la segunda vez, toda la vida, entonces, y tercera alguna vez. Hay que tener calma, es normal que la gente quiera fútbol profesional, eso es lógico que lo pidan. Ideas a tener en cuenta en el trabajo desde la base al primer equipo de cualquier club. Y la marcha nórdica tiene cada vez más practicantes, y San Andrés del Rabanedo estrena prueba el próximo domingo con más de 140 inscritos. Será además puntuable para la Copa de Castilla y León con un recorrido de 12,3 kilómetros, con tres vueltas a un circuito. La organización ha ideado un circuito de algo más de 4 kilómetros en el entorno de San Andrés y de Villabalter, también con caminos. Los marchadores federados darán tres vueltas, dos en el caso de los amateur, hasta completar 8 kilómetros. Y también habrá categorías pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete para participantes entre 6 y 15 años. La salida será a las 10 de la mañana. Los precios de inscripción oscilan entre los 16 y los 5 euros en el caso de los escolares. Una prueba que ahora está de moda, pero que además es la segunda prueba dentro de la Copa de Castilla y León, con lo cual especialmente encantados de que San Andrés tenga su sitio no solo en el deporte, sino también en la marcha nórdica. Principalmente es tierra compacta, es sendero, es un poquito de también, por buscar el punto natural de la marcha nórdica que también lo tiene, atravesaremos un pequeño bosque, con una senda. Neumáticos Kilómetro Cero les ofrece la información del tiempo. La previsión del tiempo para el fin de semana nos anuncia dos jornadas con temperaturas bastante altas, cercanas a los 29-30 grados, pero eso sí, mañana por la tarde se esperan de nuevo algunas precipitaciones y chubascos, ocasionalmente acompañados de tormenta y granizo en la zona norte de la provincia. Los vientos soplarán flojos variables, pero dominando el suroeste por la tarde, asociados a los fenómenos tormentosos, podrán registrarse también vientos con rachas muy fuertes. Y la inflación modera a su ritmo, aunque estará muy presente en el gasto más próximo, el de las vacaciones. Ha sacado ya la calculadora para saber cuánto les va a costar este verano. El estudio del Observatorio CTLM ya adelanta que será más caro. Vacaciones de verano para mí. Los destinos son variados. Playa, este año playa. Pues nos gustan más cosas de montaña, porque de playa ya hemos tenido toda nuestra vida. Destino internacional una semana y nacional dos semanas. Pero la idea de presupuesto coincide. Lo más barato posible. La intención es buena, aunque la realidad... Seguro que siempre es más de lo que piensas. Pero como ha subido todo, me imagino que gastaremos más. Los castellanos y luneses gastarán este verano un 4% más en sus vacaciones. Al contrario que la tendencia observada a nivel nacional, el gasto medio previsto por los castellanos y leoneses ascenderá este verano a unos 1.220 euros, lo que supone un incremento del 4% respecto a 2022. El principal motivo, la inflación. Que es bastante complicado calcularlo. ¿En qué gastaremos más? Pues a transportes y luego allí en comidas, en restaurantes. Efectivamente, las actividades más demandadas son las salidas a restaurantes, el alojamiento en hoteles o apartamentos españoles y salir de compras. Estas vacaciones, sean en playa o montaña, nos costarán de media 1.220 euros. Antonio Risueño ha presentado hoy su libro, Historias del Bolsín, un repaso por los 88 personajes protagonistas del concurso de novilleros en Ciudad Rodrigo, que fue fundado en 1956 por Abraham Cid Jiménez. Esta obra aborda la experiencia de los aspirantes a figuras del toreo que pasaron por ese concurso, como Matías Tejela, Gines Marino, César Jiménez. Llegaron a ganar el premio y han llegado a ser diestros reconocidos. También participaron otros que no lograron el premio como un ceda leal, el niño de la capea o Roca Rey, un acto en el que ha estado arropado por el maestro Felipe Zapico, precisamente, como ha explicado Risueño, uno de los personajes más entrañables que aparecen en la obra. Para mí entrañable Felipe Zapico, que en Salamanca vivió su primer toro de Lidia, que en Salamanca vivió, que en Fuente Guinaldo vivió, ¿verdad Felipe? En un lugar donde, en una pensión, donde ella era guapísima y él estaba chalado. Y eso aparece en el libro. Luego también hay otro personaje, aparte de algunos desaparecidos, pues las dos mujeres que aparecen, Cristina Sánchez, Tina Raboso. Y nos vamos a despedir hoy con el Museo Contemporáneo de Castilla y León. El Musac estrena nueva temporada expositiva. Lo hace con una retrospectiva de las últimas cuatro décadas del artista Juan Ugalde, con la colectiva Esotermia, un diálogo entre la colección propia del Musac y esculturas clásicas del Museo Nacional de Escultura. Y por último, el proyecto Vitrinas, con la investigación del artista Tatiana Parcero. Muestras que se podrán visitar hasta enero de 2024. Con esto nos vamos. Disfruten del fin de semana. Adiós. El artista vasco Juan Ugalde despliega en el Musac su nave de los locos, su nutrida obra de los últimos 40 años, donde el collage centra el Teatro Ugaldeano con varias piezas cedidas de la Reina Sofía o del patio herreriano por unos meses. En el repaso de 40 años ha habido, claro, muchas emociones y muchas reflexiones. Me interesa esa mezcla entre lo individual y lo colectivo a nivel creativo. Pero además, el Museo Contemporáneo de Castilla y León abre Exotermia, un diálogo con 70 obras de sus propios fondos en diversos formatos, con estas tres esculturas clásicas procedentes de la colección de reproducciones artísticas del Museo Nacional de Escultura. Valiosos, tremendamente frágiles, simplemente como anécdota. Yo no lo he visto nunca en mi vida laboral, vinieron cinco policías acompañando las esculturas. La artista mexicana Tatiana Parcero pone su firma al proyecto Vitrinas, que completa la nueva oferta expositiva del Musac. Todo ello guiado por el objetivo de favorecer el conocimiento y el acceso de los ciudadanos al arte contemporáneo, asumiendo el papel dinamizador y de estímulo que este museo tiene en Castilla y León. Este primer fin de semana de estreno, la entrada será gratuita a una exposición que se mantendrá abierta hasta el 7 de enero de 2024. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!